... Me impactó mucho el premio Príncipe de Asturias a la investigación de hace ya bastantes años. Se lo daban a un investigador colombiano y a mí el estar cerca de una persona que ha sido capaz de descubrir, de crear una vacuna contra una enfermedad es algo que me transportaba a quienes crearon en su momento la penicilina o quienes crearon una vacuna que son progresos importantísimos para la humanidad. Él dice, esta persona, ese premio Príncipe de Asturias, además de muchísimas otras distinciones, es que no hay nada más grandioso en el mundo que salvar una vida. Por eso hoy tenemos esta oportunidad extraordinaria de tener aquí con nosotros a esa persona que creó la vacuna contra la malaria. El profesor Manuel Elkin Patarroyo está con nosotros. Al igual que Pablo, me interesa de sobremanera la humanidad en abstracto y en concreto y es la razón por la cual desde chico siempre como proyecto de vida tuve el anhelo de querer resolver problemas para el bienestar de la humanidad. La historia se remonta un pelín a mis nueve años de edad cuando mis padres, queriendo calmarme un tanto por lo hiperquinético, me regalaron unos TVOs y dentro de ese TVO, el primero que me dieron fue el de Luis Paster y decía, Luis Paster, descubridor de vacunas, benefactor de la humanidad. Eso me quedó grabado, muy grabado y considero que no hay nada más grandioso que uno puede llegar a hacer que es el salvar una sola vida. Y si llega a salvar muchas, muchísimo más grandioso y si con ello puede beneficiar a toda la humanidad independiente de, como decía Pablo, del color de piel, de la raza, de la religión, de la lengua, de la posición política, económico-social, muchísimo mejor. Yo no creo en esas diferencias. No creo. Por esencia, no puedo creer. Porque creo que la humanidad es una sola. La especie humana es una, única, única. Y todos, dependemos de todos y todos debemos saber, entre otras cosas, que todos estamos involucrados dentro de ese contexto del desarrollo de la humanidad en el bienestar del otro. Debemos siempre procurar trabajar por el bienestar de los otros. También nos llegan muchas cosas por añadidura. Nos llega el reconocimiento, nos llega el cariño, nos llega el afecto, nos puede llegar el dinero, nos puede llegar hasta el poder, cosas así de ese estilo, de manera pues de que, sinceramente, es algo en lo cual estamos absolutamente comprometidos. Y esa es la razón por la cual, desde chico, me quise estructurar para desarrollar vacunas, que es el sistema más rentable humanamente de impedir el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. De manera pues de que, por la misma razón, quise encontrar una metodología lógica, racional, para llegar a desarrollar vacunas. Puesto que, voy a pedirle a Pablo, por favor a Paco, que me pase la primera diapositiva, porque de esa manera podríamos impedir el sufrimiento y la muerte en cierto nivel y en cierta proporción. De manera pues de que tomé como modelo la malaria. No es nuestro único objetivo, sino como modelo la malaria, para encontrar la manera lógica y racional para desarrollar vacunas. ¿Por qué? Se sabe, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que 17 millones, o sea, un 40% de la población de España, muere anualmente como consecuencia de enfermedades infecciosas. Que donde hubiese vacunas para ellas, no moriríamos. Pero dos terceras partes de la humanidad sufrimos de esas enfermedades. Dos terceras partes de los 7 mil millones, somos 4 mil 500 millones de personas sufriendo enfermedades como bronconeumonía, diarreas, tuberculosis, malaria, etcétera, etcétera. Tomé malaria como modelo por distintas razones. Una de ellas, porque de acuerdo a los estudios a lo largo de 30 años de la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 200 casos de malaria anualmente, de los cuales mueren 1.2 millones de personas anualmente. Es decir, una cuarta parte de la población de Madrid estaría muriendo anualmente. Y en 4 años estaría totalmente eliminada la población de Madrid como consecuencia de la malaria. Todo eso que ocurre significa, entre otras cosas, que la malaria es el equivalente a 6 bombas atómicas anualmente. Ese es el impacto. Todos nos preocupamos por la energía nuclear y las bombas atómicas. Y la bomba de Hiroshima mató 200 mil personas y la malaria mata 1.200.000 anualmente. De manera que eso es algo que nos ha insensibilizado muchísimo. Si nosotros miramos el número de muertos que hay como consecuencia de las enfermedades infecciosas, sabemos muy bien que es el equivalente a una bomba atómica semanal. De manera que ¿qué nos pasa? No nos hemos sensibilizado a los problemas realmente. Y esa fue la razón por la cual dediqué y he dedicado el trabajo a buscar una metodología lógica, racional, mirando al nivel atómico, ya que la ciencia lo permite, miremos atómicamente, tanto los organismos, los microorganismos causales de las enfermedades, como a nosotros mismos para poder diseñar racional y lógicamente una vacuna. La malaria, como sabéis muy bien, es causada por la picadura de esa mosquita que introduce el parásito en esa forma de larvita fluorescente que veis ahí, es tomado justamente por un pequeño vaso y llevado hasta esa larvita, llega hasta el hígado, y esa larvita al encontrar la célula del hígado se reproduce 30.000 veces en un periodo de 5 días. 30.000 veces, es una velocidad espectacular. Pero no solamente 30.000 veces se reproduce, sino que también es capaz de cambiar de forma en una semana. Ya no es una larvita, sino una perita, que es la que irá a infectar los glóbulos rojos de la sangre. Y cada una de esas peritas, al infectar un glóbulo rojo de la sangre, se reproducirá 50 veces cada dos días. Entonces, multiplicar 50 por 50 por 50, en una forma tal que llega a matar el individuo en 15 días. Uno puede detener el parásito antes de que llegue al hígado en forma de larvita o después de la perita. Lo que nosotros hicimos justamente en esa época, hace ya 30 años, fue buscar la manera lógica, racional, de desarrollar una metodología para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. La vacuna nuestra tiene una metodología absolutamente diferente a la de las otras vacunas. Las otras son biológicas, es decir, toman el microbio causal de la enfermedad y lo matan o lo mutan. Y eso es lo que le aplican al individuo. La nuestra, decimos, no, vamos a descomponerlo, vamos a averiguar cuáles son las partes importantes, averiguar cómo están hechas químicamente y con la metodología que existe hoy en día se pueden volver a fabricar químicamente. Es fácil, descomponerlo, mirar las partes importantes, averiguar cómo están hechas y luego volverlas a hacer químicamente. Eso fue lo que ensayamos a nivel de los monos y eso fue lo que a través de ensayo-error, 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 llegamos a obtener así de esta manera. En 1986 llegamos a desarrollar la primera vacuna, químicamente hecha en la historia. Teníamos varias ventajas. Uno, el concepto. Dos, un grupo con una mística absolutamente dedicado a esto, que es el grupo que trabaja en nuestro país. Y en ello tengo que hacer un reconocimiento a España también. España se ha involucrado en el desarrollo de la vacuna de una manera espectacular, una gratitud enormemente grande, no solamente en nombre de la humanidad, sino nuestra también, por precisamente poder desarrollar eso. Teníamos la otra ventaja, que era tener este mono. Este mono que habita en la mitad del Amazonas es el único animal susceptible al desarrollo de la malaria humana. Entonces me fui para este sitio espectacular, que lo podéis ver ahí, al cual los invito, la Amazonía espectacular, en donde mora a esta altura de 30 metros este monito. Como os dije, es el único animal susceptible al desarrollo de la malaria. Y a través de estudios, de ensayo error, ensayo error, este soy yo cuando tenía, bueno, hace algunos años, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Organizamos, en la mitad de la selva, organizamos este instituto. En donde podéis ver ahí, podemos tener hasta 600 monos permanentemente que vamos rotando para poder hacer todos los estudios. Terminados los estudios, como la enfermedad es curable, entonces tratamos al animalito y lo libramos, que conste que el que va trepando es el mono. De manera pues de que el asunto es ese, lo libramos de nuevo en la mitad de la selva. De esa manera, desarrollamos la primera vacuna químicamente hecha en la historia, que fue publicada justamente en la revista Nature hace ya más de 26 años. Dijimos, las vacunas se pueden hacer químicamente. Y la malaria también puede ser prevenible mediante el desarrollo de las vacunas. La vacuna, en ese momento, se conocía muy poco del parásito. Entonces, de esa manera pudimos prevenir el 50% de la malaria en los monos. Hicimos muchísimos estudios, de lo cual no voy a entrar aquí a hablar, pero lo que aconteció es que luego adelantamos estudios en los primeros individuos voluntarios para exponerse a una vacunación con una molécula químicamente hecha con una vacuna químicamente hecha y es la razón por la cual los muestro y mostramos que esta, que es una fórmula química, es la que previene el desarrollo de la malaria en el 50% de las personas vacunadas. Eso fue lo que desarrollamos hace ya 25 años y luego lo que hicimos, entre otras, fue hacer más y más estudios en los cuales simplemente lo que íbamos a ir incrementando el número de personas vacunadas. Este era cuando yo tenía pelo y no tenía panza, de manera pues vacunando. De manera pues de que hicimos todos los estudios de vacunación en distintas partes del mundo en donde mostramos que la vacuna era capaz de proteger al 40% de las personas vacunadas. Esto es algo que concluyó ya hace, como os dije antes, 20 años. Ahora bien, ¿qué fue lo que aconteció con todo eso? Seguimos adelante, otros individuos tomaron también la vacuna en sus manos, como los venezolanos y encontraron que el 55% de las personas vacunadas quedaban protegidas. Los ecuatorianos hicieron lo mismo y encontraron que para ellos el 60% estaban protegidos y los brasileños encontraron que el 30%. Pero nos pidieron también que hiciéramos los estudios en el África y en el África gracias justamente tengo que decir a España muy en particular de sus majestades quienes quisieron apoyarnos enormemente en ese contexto pudimos desarrollar los estudios de vacunación en donde la vacuna protegió en un 31% a las personas vacunadas. Luego, eso nos permitió hacer que la Organización Mundial de la Salud reconociera la existencia y la capacidad protectiva. Como nosotros nunca hemos buscado nada particular, ganancias secundarias no nos interesa de manera resolver el problema. No solo por el bienestar de la humanidad, por la concepción que tenemos de la misma, sino también por el cariño, el afecto, el reconocimiento, todo eso que le viene a uno como consecuencia de haber resuelto el problema. Pues bueno, la donamos la patente a la Organización Mundial de la Salud para que la Organización Mundial de la Salud hiciera lo que le pareciera con ella. Pero el vaso estaba medio lleno y fue la razón por la cual decidimos buscar una solución definitiva al problema que era lo que queríamos. Y resulta, está Patricia por ahí, Patricia, no se pierda, se me perdió Patricia. Entonces resulta que uno de mis colaboradores y Virginia, ¿a dónde anda? Le he pedido a Patricia que ha sido siempre mi ayudante, entre otras cosas, que las vacunas clásicas, para daros un ejemplo, es aquella en la cual se utiliza, vamos a suponer que yo soy un microbio o un parásito de esta mujer. Bueno, vamos a suponer, entre otras cosas, que las vacunas clásicas usan todo el cuerpo del microbio, que es lo que se le aplica al individuo. Entonces, Virginia, ¿me ayudas, por favor? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se producirán anticuerpos que irán dirigidos contra todo, absolutamente todo. Habrá anticuerpos contra el corazón, contra los pulmones, puesto que se ha inoculado todo el individuo, contra el brazo, contra el poco pelo, contra lo que quiera. Pero resulta que yo, como un microbio, debo de agarrarme al glóbulo rojo, que en este caso es Patricia. Entonces, ¿qué hago? Para poderla infectar, tengo que agarrarme primero. Lo que descubrimos con la primera vacuna es que lo que habíamos incluido en la vacuna a través de ensayo-error, 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 eran las manos del microbio. Y al vacunar con esas manos químicamente hechas se producen anticuerpos que irán a bloquear las manos. Y ya bloqueado, no me puedo pegar a Patricia, no la puedo infectar, no puedo desencadenar la enfermedad. ¿Habéis visto lo simple que es producir vacunas? Gracias. La verdad, la verdad, la verdad, mira, es simple, es simple, la verdad que no es más. Entonces, en esencia, lo que hacemos es reconocer las manos de los microbios. Claro, ¿por qué no funcionaba 100% la primera vacuna? Por la sencilla circunstancia que no se conocían todas las moléculas del parásito de la malaria. Hoy sabemos que hay todas esas moléculas del parásito de la malaria. Pues bueno, lo que hicimos fue hacerlas químicamente para ir identificando las manos. Y rápidamente, quiero que pasemos, ya hemos terminado el reconocimiento de todas las manos del parásito causal de la malaria y ya sabemos muy bien las del vacilo de la tuberculosis, las del virus del papiloma, las del virus de la hepatitis, todas las manos con las cuales se pueden llegar a producir vacunas. Pero bueno, había un componente extra. Como os dije, todo esto está publicado, no es simplemente que venga aquí y feliz y choso por la invitación de Joaquín y su familia maravillosa, sino también, pues hombre, todo esto lo conoce la comunidad científica mundial. Es así como los científicos recibimos una consideración sólida del resto de los pares y del resto de la comunidad, con publicaciones evaluadas por pares que nos miden y nos dicen, oiga, Patarroyo, se equivocó, fuera, ya, o mire, está bien, bendito. Pues bueno, lo que acontece es que he hecho todo eso, eso se publicó en la principal revista de química que es la tercera del mundo y nos fuimos a vacunar monos. Vaya tortazo que me pequé. Resulta que el sistema inmune es ciego a las manos, absolutamente ciego, es decir, Virginia no me puede ver, ella ve todo lo demás mío pero no ve el resto y eso explica el por qué no se habían podido desarrollar otras vacunas antes. Entonces me acordé que había reconocido en las manos los deditos y se me ocurrió, soy insomne, ya, por eso puedo ir y volver de España a América, me da lo mismo, igual, son cuatro horas de sueño que no las necesito, entonces se me ocurrió que había que reconocer en los deditos la capacidad de voltear los deditos. Pues bueno, hicimos un mundo de experimentos, sintetizamos cuarenta y ocho mil moléculas y utilizamos cuatro mil ensayos en monos, en donde se vacunan los monos, luego de un tiempo se les inocula el parásito en la vena y a partir del quinto día se recuentan diez mil glóbulos rojos para saber cuántos están infectados por mono por día durante un mes. Pues bueno, para hacer la historia larga corta vamos rapidísimo en esta secuencia, por favor, pues Paco, bien, rápidamente hicimos como te dije, así, cuatro mil ensayos de este tipo ya para llegar y encontrar algo espectacular, que es que sí se podían desarrollar vacunas químicamente, pero había un truco. Tengo a mucho honor el cariño y el afecto de sus majestades y un día contándole esto a su majestad la reina me dijo, Manolo, en esencia son manitos, deditos y dale la vuelta, ¿verdad? Pues sí, eso es cierto, para inducir vacunas hay que reconocer las manitos, los deditos e invertirle, como decimos nosotros los científicos, la polaridad a los deditos, manitos, deditos y dale la vuelta. No es más, la verdad, que no es más, pero yo quería allá, más allá de eso, saber qué reglas químicas había detrás de todo eso. Pues bueno, esta es la fórmula de la nueva vacuna contra la malaria que a nivel de la perita protege a el 90%, como os dije, está publicado ya, desde el año 2011, protege al 90% de los monos. Entonces nos fuimos para la larvita y en la larvita hicimos lo mismo, manitos, deditos y dale la vuelta, vuelve y juega, es igualito, Paco, vamos con esto como un tiro. Quisimos averiguar ya entonces qué características tenían las manitos, los deditos y dale la vuelta y gracias a la colaboración de estos amigos míos premios Nobel con quienes estábamos en México en unas mentes brillantes del año pasado, justamente hicimos el reconocimiento donde queda cada átomo y cada electrón de cada manito, de cada dedito y de cada vuelta. Sabemos exactamente dónde está cada átomo. Sabemos muy bien, lo que sí sabemos es que la mano en condiciones naturales está cerrada, de manera pues de que Patricia, me ayudas de nuevo por favor y Virginia, ayuda, venga, venga, no sea tímida, hombre, el que está en el circo soy yo, hombre, ¿eh? Patricia, se perdió, óyeme, discolas tus colaboradoras, ¿no? Vale, bueno, entonces, ya va, va, entonces da igual, da igual, en esencia, sí, gracias, en esencia, en esencia, había que reconocer dónde quedaba cada manito, cada dedito y cada falange y saber qué significaba la vuelta, pero lo que puedo deciros entre otras cosas es que he hecho eso, la mano hay que abrirla un tanto para que ajuste, esa es la longitud y esta es la mano, la de abajo nativa y mirad cómo se modifica para que de esa forma pueda perfectamente ser vista por el sistema de defensas y cuando todo eso ajusta entonces hay que mirar cuáles son los ángulos de torsión que debe tener cada dedo para que cada dedo pueda ser visto, recordad que la mano es invisible para el sistema inmunitario y al ser así ya sabemos, pero no solamente qué tanto debe estar torcida sino que también qué cargas debe tener cada una de las manos y qué tanto debo yo de voltear cada dedito y cada falange para que ajuste perfectamente y pueda ser vista por el sistema inmunitario. En esencia lo que hemos hecho es una pura arquitectura atómica para poder resolver el problema y hoy en día eso lo tenemos completamente resuelto, ahí están las publicaciones científicas que soportan todo lo que estamos diciendo hasta este instante. Pues bueno, felices y dichosos, la vacuna de la malaria ya está en muy buen camino, vamos muy adelante dentro de ese contexto pero la sorpresa más grande para mí vino hace poco cuando dictando conferencia junto con el premio Nobel de medicina llamado Harald Surhausen Harald me dijo óyeme, le pegaste al cáncer le dije ¿qué? olvídate, no te creo entonces me dijo le pegaste al cáncer le dije ¿y eso por qué? y me dijo es que el 40% de los cánceres a hoy en día se sabe que están inducidos o asociados con virus, bacterias y parásitos leyendo me digas que también me dijo espérate en el 2015 que entregaré las reglas de las enfermedades de tipo cáncer que están asociadas también y para el 2020 el 66% de los cánceres se les habrá demostrado no creído sino demostrado su asociación con enfermedades de tipo bacteriano viral que si produce una vacuna contra ellas habrá desarrollado también una vacuna contra el cáncer lo único que me hacía falta de manera pues de que la asociación gracias que amable y esto gracias 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 que coste que esos aplausos hay que restárselos a los 21 minutos gracias muy amables a vosotros muy gentiles gracias es la última y esa explosión de las enfermedades infecciosas nosotros queremos convertirla en esta implosión en donde el desarrollo de los conocimientos científicos nos permiten hoy en día llegar a desarrollar vacunas no solo para las enfermedades infecciosas sino para aquellas que están asociadas a los tumores de manera pues de que lo que quería era deciros de nuevo este trabajo ya está más allá de la vacuna de la malaria y este es el grupo con el cual trabajamos y reiterar de nuevo al grupo de ser creativo a Paco a Gabriel a toda la familia y muy honrado por estar aquí con todos vosotros Alonso muy honrado de estar con vosotros gracias gracias esto Gracias.